Asimismo, se estima que en Estados Unidos habrá 15 centros de votación, lo que significan 150 mesas con 150 juntas receptoras de voto que equivalen a 450 personas. Los 15 centros de votación estarán ubicados en cuatro misiones consulares de Guatemala. Estos son Los Ángeles, California, Dallas, Texas, Rayleigh, Carolina del Norte, Chicago, Illinois.